Llamado Bosque, contanos de qué se trata, Cami. Hola, Cuquita, hola a todos nuevamente. Por suerte ya estamos bajo techo, resguardados, porque estábamos comentando recién con Martín que se está poniendo cada vez más frío. Hace tiempo que no te teníamos en desayunos, Martín. La última vez habíamos estado con Kodama en una presentación que se habían rebuscado al aire libre y que había estado muy buena. Sí, bueno, esas estrategias de pandemia, de encontrar espacios no convencionales para poder trabajar y tuvimos eso, casi dos años trabajando en parques, bueno, en el lago del Parque Rodó, después en el Botánico y por fin volvemos a nuestra casa que son las salas de teatro. Bueno, entonces vuelve la compañía Romanelli a las salas, un poco más convencional, digamos, pero con otra propuesta que en este caso es bosque. ¿De qué trata? Sí, bueno, volvemos a un espacio convencional con un espectáculo que no es para nada convencional, digamos. En este caso, bosque es como la precuela de los otros espectáculos. Vamos al bosque original donde crecieron y se desarrollaron estas criaturas protectoras de la naturaleza, obviamente con la orquesta juvenil sonándose todo ahí en el foso, con proyecciones de 8 metros de altura por 16, con muñecos de todos los tamaños que se puedan imaginar, aromas en la sala, escenas adentro de esferas plásticas de 3 metros de diámetro, pulseras radiocontroladas para todo el público. ¿Qué es esta pulsera? Bueno, estas pulseras son unas pulseras como las que usa Coldplay en los conciertos, que las repartimos a los niños previo a entrar y en un momento hacemos que la sala se transforme en un campo de mil luciérnagas o de mil corazones latiendo o de un arco iris enorme de acuerdo a lo que va sucediendo en el escenario. La verdad que estamos con muchas ganas, salimos de la pandemia con mucha hambre de poder sorprender otra vez. Y que a veces pasa que uno puede tener ideas, pero de ahí a ejecutar es muy difícil. Y el trabajo, por lo que vos me estás diciendo, es una experiencia como multisensorial, que abarca un todo. Todo, de hecho, por ejemplo, generamos aromas en la sala de acuerdo a la escena también. Intentamos eso, hacer que la gente nos acompañe en un recorrido por un bosque holográfico, como llamamos nosotros, porque estas proyecciones simulan lugares del bosque donde estos personajes viven. Y que hablar que tener la música en vivo son 45 músicos en el foso, que es, nada, te parte la cabeza. 45 músicos. ¿Y cuántos después actores y gente trabajando para poder lograr bosque? Gente trabajando yo creo que más de 100 personas. La verdad, en ese sentido, tenemos mucho que agradecer al Sodre también por poner la casa a disposición y porque es muy difícil que una sala como esta dedique su sala principal con todo su, digamos, con su know-how, con toda la gente que trabaja para el teatro familiar. Yo creo que es súper importante que eso ocurra porque nosotros somos los generadores de los nuevos espectadores. Entonces, cuanto mejor podamos hacer nuestro trabajo, bueno, estamos generando público para las otras cosas también o para el futuro, ¿no? Recién decías que es un espectáculo familiar. ¿Desde qué edad está bueno venir a vivir la experiencia bosque? Yo siempre pongo a mi hijo de ejemplo, que mi hijo ahora ya tiene siete, pero yo creo que ya de los cuatro años se puede. ¡Creció! Sí, por más que también pasa, siempre digo lo mismo, ¿no? Si un niño está con sus padres mirando las cosas, o sea, no hay momentos de tristezas ni de violencia, digamos, nuestro lenguaje en general es muy poético, hay momentos de humor, va a haber un personaje que anda por la sala, o sea, vamos a atacarlo por todos lados, pero no hay nada como para que nadie se asuste y menos si está con sus padres. O sea, que vengan con el niño con la edad que tenga, no importa si tiene dos años, tres años, yo creo que va a funcionarle igual. El lenguaje que nosotros usamos tiene como varias capas de lectura, por eso también a veces los adultos vienen solos y los niños, porque también les funciona, porque hay cosas que son para ellos, ¿viste? Tratamos eso, de que la experiencia sea familiar, sea compartida, que la experiencia de ir a ver espectáculos en vivo sea una cosa de familia, ¿viste? De poder después quedarse en la cocina charlando un poco a ver de lo que pasó, ¿viste? O volver a la casa hablando de lo que vieron, ¿no? Si no viste los otros espectáculos, lo podés venir a ver, vas a entender todo completamente. Sí, sí, sí. Es un espectáculo nuevo. Quizás nos basamos un poco en Kodama con esto de los guardianes de la naturaleza, pero, bueno, hay personajes nuevos, algunos que, hay solo dos que estaban en Kodama, pero que también han cambiado, mutado un poco cómo se ven y lo que hacen, porque también no es lo mismo tener un personaje de estos al aire libre, en una isla del lago, o en el botánico, que en una sala donde los personajes son mucho más expresivos, los climas son más frágiles, tienen más peso a la hora de verlo, ¿no? Pero, bueno, gigante de 5 metros de altura, con luz dentro, una muñeca que vuela también sobre la orquesta, bueno, todo un poco. La verdad, estamos más que felices, con mucha expectativa, porque estamos jugando unas cartas fuertes esta vez. Me encantó. Y son cuatro únicas funciones. En principio estamos del 12 al 16, es una sala enorme, tiene 2.000 butacas, así que ayudarnos a llenarla, y quizás podamos hacer más funciones. Está buenísimo, porque la verdad, es que, viste, sino que hay como demasiada propuesta, y la gente dice, bueno, lo dejo para el último momento, o un día tiene libre, dice, bueno, a ver qué hay hoy, y ya no está. Está bueno tener en cuenta que son, por ahora, por lo menos, cuatro funciones de salas muy grandes, pero que de todas formas se llenan, porque obviamente, hay ganas, y la gente quiere hacer planes en estas vacaciones. No, y además, el sol tiene una política que también dentro de la sala, tiene entradas recontra populares, al igual que el ballet, o que sus otros espectáculos, así que bueno, no hay excusa, digamos, tampoco para no venir, de verdad, vengan, porque va a ser toda una experiencia, o sea, nosotros siempre, más que a ver teatro, invitamos a vivir teatro, porque creemos que es una experiencia de vida, más que ir a ver algo. Está buenísimo, me encanta, me encanta, y muy buenas referencias hemos tenido de tus otros espectáculos, así que, no tengo dudas de que, el bosque no va a ser, la excepción, queda la invitación hecha a partir del 12 de julio, aquí, en el Sodere, la compañía Romanelli presenta Bosque. Muchísimas gracias Martín. Muchas gracias, saludos ahí en el piso a todo el mundo. Seguimos con ustedes amigos. Divina, acá mi divina propuesta, sin duda que va a ser un deleite para disfrutar con los niños, y los grandes también. Bueno.